Buenas tardes. Espero que hayan tenido ustedes, como decíamos, una comida frugal, pero saludable y sostenible. Tras ella damos comienzo a esta segunda mesa, que lleva por título «Nuevos retos de seguridad alimentaria en un contexto de recuperación de la pandemia». Y recupero para el inicio de esta mesa las palabras del ministro de Consumo el jueves pasado en este aula, en el que decía que debemos seguir impulsando el enfoque de una sola salud, haciendo entender los impactos directos del cambio climático en la salud, ya sea humana, vegetal o animal, y, por lo tanto, profundizando en la relación entre la destrucción de ecosistemas y la emergencia de la zoonosis. Y permítanme que les recomiende una exposición que hay en una sala cercana a este centro, que es en la Casa Encendida, aquí en Madrid, que, utilizando los datos más recientes de Naciones Unidas, alerta sobre los cambios climáticos que pueden acontecer si, en lugar del grado y medio del compromiso de aumento de la temperatura acordado en París, superamos los dos grados centígrados, que es lo que parece la que la ciencia está abocando a dónde vamos a llegar. Bueno, pues estos datos dicen que, entre otros desastres, los que pueden estar más relacionados o los que yo identifique más relacionados con nuestro trabajo está que el 18% de los insectos se verán afectados, el 16% de las plantas y el 8% de los vertebrados. 410 millones de personas en las ciudades estarán expuestas a sequías severas y se incrementará un 170% el riesgo de inundaciones, con lo que esto supone para el acceso a alimentos, a su producción y a su consumo. Este enfoque de abordaje global, que decíamos, de una salud, se complementa con la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa, abordando todas las etapas de la Academia de la Alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Y están con nosotros hoy el secretario de Estado de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, responsable de esta política a nivel estatal. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos esta tarde a esta, que es también tu casa. Y también Luis Vivas Alegre. Es el representante en la Comisión Europea para esta Estrategia de la Granja a la Mesa, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Gracias, Luis, por el esfuerzo que supone venir de Bruselas, aunque sabemos que te gustó. El calentamiento global, como decía, ya está claro, como nos indica la ciencia, que vamos a superar este grado y medio de temperatura del Acuerdo de París. Y se relaciona, como dice, transición ecológica con cambios en los mares, con microorganismos tóxicos ingeridos por peces que luego los humanos consumimos. Un primer acercamiento a este problema fue el trabajo realizado en los pasados años por cuatro instituciones españolas, coordinados desde AESAN y en relación directa con la EFSA. El trabajo que llevaba por título, el proyecto que llevaba por título el EuroCigua y del que probablemente Marta Ugas, coordinadora del Comité Científico de la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria, bienvenida Marta, nos podrá comentar. Marta, está online, te agradecemos tu presencia en esta mesa y sentimos el que no estés aquí sentada con nosotras. Gracias, Marta. Para dar respuesta a este y otros problemas similares, contamos en AESAN con los laboratorios nacionales, el Centro Nacional de Alimentación, como decíamos el otro día, el Laboratorio Europeo de Biotoxinas Marinas, que coordinamos y que se encarga de los estudios de comparabilidad ni más ni menos que con todos los laboratorios de los Estados miembro. Decíamos el jueves que tanto España como la Unión Europea tienen uno de los sistemas más seguros y más rigurosos en cuanto a seguridad alimentaria se refiere y esto se debe en parte, como ya comentábamos anteriormente, a los comités científicos. Comités científicos que han de responder a estos riesgos emergentes, algunos conocidos y otros intuidos a los que nos hemos de enfrentar. Desde los comités científicos, el europeo, Marta Ugas y el nacional, identificaremos hoy algunos de estos riesgos. El comité científico de AESAN, como sabéis y como nos habréis oído muchas veces, es un órgano independiente formado por 20 investigadoras e investigadores de reconocido prestigio, seleccionados tras un ejercicio muy competitivo y lo que intentamos en esta etapa es potenciarlo creando nuevas herramientas, informes rápidos para agilizar la toma de decisiones cuando la situación así lo requiere, buscando nuevas colaboraciones e implicación entre otros de las comunidades autónomas, de investigadores de otros comités, de instituciones tanto nacionales como internacionales y en esa búsqueda estamos explorando vías de colaboración también con América del Sur. Madalena Rafecas, Magda, catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona, es su presidenta y nos podrá contar los trabajos e informes que pueden ayudar a la lucha contra estos retos. Gracias, Magda, por aceptar la invitación. Los informes elaborados por el comité científico, en ocasiones a requerimiento de diferentes unidades de la propia agencia y en otras ocasiones del propio sector o de las comunidades autónomas, nos permiten hacer la segunda parte de la etapa del manejo de riesgo, que es la gestión, la gestión del riesgo. Elaboramos recomendaciones, elaboramos guías, hacemos documentos e infografías que están en nuestra página web, como por ejemplo, recomendaciones del uso del consumo de mercurio en mujeres embarazadas o recomendaciones de pesticidas y en carne de caza, hacemos folletos, por ejemplo, el de la alergia al gluten, pero también tomamos medidas legislativas, reales decretos en toda su magnitud, como por ejemplo, el que fomenta el consumo y comercio de proximidad, flexibilizando y adaptando requisitos de higiene a pequeñas explotaciones y establecimientos familiares, favoreciendo el desarrollo rural y la reducción de emisiones de gases contaminantes, o también el relacionado con el bienestar animal, el que llamamos real decreto de videovigilancia en los mataderos. Para la elaboración de esta legislación, tanto durante la audiencia pública como la consulta pública, establecidas en la elaboración de la norma, escuchamos a todas las partes interesadas, a todas las partes que tienen algo que decir y las incorporamos en este ejercicio colectivo de elaborar normas estatales. Estamos también muy contentas y felicitamos este anteproyecto de ley del que espero que también nos pueda hablar Fernando Miranda sobre el desperdicio, donaciones de producto cuando están cerca de su fecha de caducidad, proyecto en el que nosotros como agencia también colaboramos y que nos resulta de mucho interés cuando hablamos de sostenibilidad. Y para completar las etapas del manejo del riesgo, la primera la evaluación, la gestión y la comunicación, hablamos de cómo comunicamos. Intentamos ser lo más transparentes posibles, como manda el Real Decreto de Transparencia de la Agencia Europea, que me imagino que Marta también mencionará posteriori, que surgió tras iniciativa ciudadana. Es decir, tenemos a los ciudadanos muchas veces muy informados, pero en otras ocasiones todavía vemos que se necesita hacer más hincapié en este tema. Una ciudadanía más formada es más exigente y está más comprometida para la colaboración en todas las acciones que tenemos por delante, entre ellas, por ejemplo, las alertas sanitarias. Sistema que conlleva un trabajo las 24 horas del día, siete días a la semana, los 365 días al año, y que ha incorporado recientemente a su grupo de colaboradores al sector de la alimentación, facilitando información que gana en visibilidad a través de nuestra página web de AESAN. Tenemos también en la mesa a Hidoya Marquiegui. Gracias, Hidoya. Hidoya es la directora de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria en la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGED. Y por eso hacemos un importante esfuerzo por trasladárselo a las personas consumidoras de la manera más sencilla y más didáctica posible. Ejemplos de ellos son la gran cantidad de infografía, de vídeos, de documentación, para trasladar la diferencia y acciones, por ejemplo, entre fecha de caducidad y consumo preferente. Estamos haciendo un gran esfuerzo en modernizar la página web, intentando visibilizar todo el trabajo realizado y transmitirlo a través de los canales más eficientes, los que sabemos que utiliza la gran parte de la población, redes sociales, Twitter, Instagram. Estamos presentes y sabemos que se nos sigue. Y se nota este esfuerzo, pues a lo largo de este año hemos colaborado con varios de los divulgadores en temas de nutrición y seguridad alimentaria de este país, en distintas campañas, en foros. Una campaña muy importante que acabará este mes es la campaña que hacemos con EFSA. No debemos estar haciendo muy mal cuando EFSA nos eligió entre uno de esos nueve países como los primeros para elaborar esta campaña. Nos sentimos muy orgullosas de este trabajo que estamos haciendo con ello y yo creo que le estamos dando una visibilidad muy grande para todo el trabajo que hay científico detrás de garantizar la seguridad de los alimentos a las personas consumidoras. Conscientes, como se ponía de manifiesto el jueves, de la necesidad de más personal y, sobre todo, más ahora, a través de los fondos de resiliencia, intentamos modernizarnos y entraremos en un proceso de digitalización que nos dará muchos quebraderos de cabeza. Pero bienvenidos sean los quebraderos de cabeza. Nos gustaría aquí también escuchar a la Comisión Europea, también a la Autoridad Sanitaria y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre otros ponentes, para recoger ideas. Nosotros tenemos ideas de cómo utilizarlo, pero digitalizarlo, cómo hacemos luego con esos datos para transmitirlos a la Comisión y para transmitirlos a la Autoridad Sanitaria. Ya sin más, hacemos como esta mañana. Invito a participar a Fernando Miranda, le damos la palabra primero a él y luego esta mañana no funcionó muy bien con las intervenciones voluntarias. Si en esta mesa las hay, bienvenidas y, si no, yo os iré dando la palabra. Pensamos que en esta primera intervención es para cómo desde las otras organizaciones e instituciones abordamos estos temas y, si nos da tiempo, posteriormente, qué retos sabemos que se nos vienen por delante, cuáles podemos intuirlos, pero todavía no están sobre la mesa y cómo podemos colaborar. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Isabel como responsable de la ESAM por esta invitación y felicitarla también por el trabajo que está haciendo y que nos ha descrito, porque, desde luego, en todos los países de referencia de la Unión Europea, tener una agencia de seguridad alimentaria fuerte, consolidada y que ejerce, lógicamente, el papel para el cual ha sido creada, pues, desde luego, es un instrumento básico del funcionamiento de nuestro sistema alimentario y, por tanto, pues, yo creo que toda nuestra felicitación por la labor que vienen desempeñando. Voy a hacer una breve exposición en relación con, un poquito, con el título de esta mesa redonda, un poquito de en qué contexto estamos después de la, en esta situación que estamos de superación de la crisis del coronavirus y lo que significa en términos de retos de seguridad alimentaria. Una de las cuestiones que quizás a todos nos ha llamado bastante la atención, aunque a lo mejor a los que estamos más directamente relacionados con este ámbito, pues, quizás no nos ha sorprendido tanto, es la reivindicación del concepto de seguridad alimentaria en los abastecimientos. Para los que os acordáis de la crisis del año 2002 de las vacas locas, entonces, estábamos reivindicando la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la salud y, desde luego, pues, todo el cuerpo legislativo que emanó de aquella época y, de hecho, de entonces emanó la ley de seguridad alimentaria de la Unión Europea, pues, lógicamente, eso ha ido configurando el cuerpo normativo de todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria a nivel de la Unión Europea. Es lo que ha consolidado también, pues, agencias como la ESAN, como la propia EFSA, en donde una situación que, pues, que tuvo una incidencia pública, en la opinión pública, tremendamente grande, de seguridad alimentaria, como fue las encefalopatías y espongiformes en el ganado vacuno y en el ganado caprino también, como configuró todo el cuerpo legislativo comunitario. Ahora, con motivo de la crisis del coronavirus, lo que hemos visto es que la seguridad alimentaria en los abastecimientos es la otra faceta de la seguridad alimentaria en la que ahora estamos poniendo toda nuestra atención. Es decir, después de una crisis sanitaria como la que hemos vivido, es cuando nos hemos empezado a preguntar si podemos dar por seguros los abastecimientos en caso de crisis. De hecho, lo que ha sucedido en esta crisis es que, al menos en el caso de España y probablemente la mayor parte del mundo, la respuesta ha sido que sí. Es decir, que, por fortuna, las cadenas de suministro han funcionado y el abastecimiento de alimentos en la práctica mayoría de los países ha funcionado. Esto tiene mucho que ver con el comercio internacional y tiene mucho que ver con las cadenas de suministro alimentario. Es decir, en todo el sistema alimentario mundial existen sistemas alimentarios de pequeña escala o locales, regionales y globales, y cada uno tiene que cumplir su misión. En el caso de España, vivimos en un sistema alimentario en donde nuestro nivel de autoabastecimiento es relativamente elevado, con lo cual nos da una posición, pues bueno, pues que de cierta comodidad desde el punto de vista de tener asegurado nuestro abastecimiento en caso de crisis, pero no lo podemos dar por garantizado. Sin embargo, en otros países este nivel de abastecimiento alimentario es mucho más reducido que el nuestro. Pensemos que hay países, uno que no nos pilla muy lejos por el tema del Brexit, que es el Reino Unido, en donde prácticamente tienen que importar el 60% de la alimentación que consumen. O, por ejemplo, países que tenemos en el norte de África, donde ese ratio llega al 80% de la alimentación que consumen. Por tanto, los sistemas alimentarios, las cadenas alimentarias, tienen que llegar a todo. Es decir, tienen que llegar a aquel que tiene la capacidad de autoabastecerse, pero también tienen que llegar a aquel que no tiene esa capacidad de autoabastecerse, que en el caso del planeta en general, digamos que comprende a muchos países. Por tanto, con esa mentalidad tenemos que tener, digamos, la visión de ser capaz de ver todos los planos que tenemos que cubrir desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Pues bien, yo creo que la crisis nos ha puesto esto de manifiesto. En nuestro país, afortunadamente, al principio de la crisis, todos estuvimos un poquito, iba a decir, nerviosos acerca de la capacidad del abastecimiento de nuestros sistemas. Luego vimos que, efectivamente, el sistema fue capaz de responder. Prácticamente no hubo roturas de stock y el sistema agroalimentario en su conjunto funcionó bastante bien, por lo menos para eliminar un elemento de incertidumbre a los ciudadanos, a las ciudadanas y, de esa manera, pues, lógicamente, concentrarnos en la lucha de lo que era importante en ese momento, que era la lucha contra la enfermedad. De hecho, esto, y ahora seguramente que el colega de la comisión nos lo explicará mejor, ha dado que en la estrategia de la granja a la mesa, uno de los aspectos sobre los que se pregunta o, por lo menos, que recoge la comisión es qué iniciativa se debe tomar a nivel comunitario para asegurar el abastecimiento alimentario a nivel del continente en tiempos de crisis. Porque, claro, esta crisis, por decirlo de alguna manera, la podemos o creemos que ya la hemos dado por superada, pero no sabemos de qué naturaleza ni qué alcance tendrá la siguiente crisis y, sin la siguiente crisis, seremos capaces de seguir garantizando el abastecimiento alimentario. Esto lo tenemos que tener muy presente porque, lógicamente, tenemos que pensar de nuevo a todas las escalas, a la escala más próxima a nuestra vida personal, pero también hay una escala, digamos, continental y hay una escala planetaria que, lógicamente, también hay que cubrir porque no todo el mundo está en las mismas circunstancias ni todos los alimentos se producen de la misma manera en todos los lugares. Este debate entronca o enlaza con uno que ya teníamos previamente a la crisis, que es el de la necesidad de dar, de abastecer de alimentos a una población creciente y también otro, que también ha salido otro concepto, que lo ha mencionado también Isabel, que ha salido reforzado con motivo de la crisis, que es el concepto de una sola salud. Es decir, al final, todo lo tenemos que contemplar de una manera global, de una manera integrada para ser capaces de dirigir el camino de hacia dónde vamos. Es decir, tenemos que contemplar no solamente la salud de las personas, que quizás es lo que más nos ha concentrado en la crisis del coronavirus, sino también la salud de los animales, porque, lógicamente, también hay enfermedades transmisibles a las personas, la salud de, iba a decir, de los vegetales, la salud del planeta en su conjunto, porque al final todo eso es lo que nos hace tener, precisamente, esa sola salud, un solo bienestar y las políticas tienen que integrarse entre sí para ser capaces de conseguir, pues, precisamente, un planeta donde, digamos, las personas puedan seguir teniendo alimentos a su disposición, de calidad, nutritivos y, luego, vamos a verlo también sostenibles y, lógicamente, dentro de un modelo de vida que es el que estamos buscando. Esto nos lleva, y también voy saltando un poco de enlaces recientes o de sucesos recientes, a la cumbre sobre sistemas alimentarios que ha tenido lugar en Naciones Unidas, en Nueva York, en septiembre pasado y donde estuvo el presidente del Gobierno, en donde la reflexión acerca de la manera en que nos debemos alimentar en el mundo, que es lo que llamamos los sistemas agroalimentarios sostenibles, de qué manera somos capaces de construir esos sistemas alimentarios basados en los tres pilares de la sostenibilidad. Desde luego, todos, de alguna manera o de otra, estamos trabajando en uno, en dos o en los tres pilares. De hecho, ahora nosotros, en el Ministerio de Agricultura, pues nos encontramos inmersos en lo que es la planificación de la política agroalimentaria de los próximos años, en lo que llamamos el plan estratégico de la política agrícola común. Y ahí, por ejemplo, estamos, desde el punto de vista de esos criterios de sostenibilidad, estamos haciendo nuestro sistema alimentario sostenible, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos hablando de temas de cómo incide la agroalimentación, la producción de alimentos en el clima y, lógicamente, pues cosas que tenemos que tener en cuenta son los gases de efecto invernadero que emite el sector agrario en su conjunto, que, por fortuna, en España estamos por debajo de la media y que no tenemos el problema de intensificación que tienen, por ejemplo, en otros países donde las emisiones agrarias son mucho más representativas sobre el global que es lo que ocurre en España, pero, lógicamente, eso no quita que debamos prestarle atención, en donde cada vez debamos prestar más atención a la huella de carbón o de los alimentos que producimos o, por ejemplo, una cosa ya más sofisticada, el análisis del ciclo de vida de cada alimento. Por tanto, eso es algo que cada vez va a estar más presente en la manera que tenemos de planificar las políticas. Luego, lógicamente, más pegados al terreno, todo lo que tiene que ver con la conservación del suelo, con la conservación del paisaje, con la conservación de la biodiversidad, es algo que ya forma parte de nuestro lenguaje diario en, digamos, en la casa de la producción de alimentos que es el Ministerio de Agricultura. Y, por tanto, eso, lógicamente, también lo tenemos que llevar a nuestras políticas. Y ahí entronca con una cuestión que también ha recordado Isabel, con la reducción del desperdicio alimentario, que ahora es la parte más actual, porque el ministro de Agricultura presentó la ley en el Consejo de Ministros el martes de la semana pasada, en donde realmente lo que buscamos es reducir la huella de la producción de alimentos, evitando, reduciendo el desperdicio alimentario, que en España, básicamente, nos lleva a producir todos los años 3,7 millones de toneladas que no tienen ninguna utilidad porque la desperdiciamos. Y, por tanto, es un coste demasiado alto y lo tenemos que reducir en toda la medida de lo posible. Todo esto lo vamos a ir permeando en las políticas. La parte social también tiene mucho que ver con los sistemas alimentarios. Es decir, los sistemas alimentarios tienen que dar lugar a comunidades rurales vivas, que eso traducido a nuestro lenguaje de nuestro país, pues nosotros queremos un medio rural habitado, un medio rural con gente, con mujeres, un medio rural con jóvenes, un medio rural digitalizado y un medio rural que represente una oportunidad para quien quiera desempeñar su vida allí. Y la producción de alimentos, la agricultura, es muchas veces el primer motor de ese medio rural. Es decir, cuando en muchos lugares, que seguramente que mentalmente los conocéis, cuando ya no hay agricultura prácticamente no queda nada. Por tanto, la agricultura es un poco la primera capa de tejido socioeconómico que hay en muchas zonas de nuestro medio rural. Por tanto, de eso también nos tenemos que ocupar a la hora de hacer estos sistemas alimentarios sostenibles. Y luego también, lógicamente, hay uno que es importante para nosotros, que es el económico. Es decir, todo esto tiene que ser capaz, tenemos que ser capaces de cuadrar la ecuación de manera que al final esa vida en lo del medio rural, aquellos que viven de la agricultura, de la ganadería, puedan encontrar en ello un medio de vida del cual tener una vida digna. Y aquí tiene engancho directamente con el consumidor, porque al final tenemos que confrontar el hecho de que el contexto en el que nos estamos encuadrando, el contexto de los sistemas agroalimentarios sostenibles, nos debe hacer reflexionar acerca del valor de la alimentación. Porque, lógicamente, no cuesta producir todo de la misma manera, no cuesta lo mismo. Y eso es algo que tenemos que empezar a, pues bueno, de alguna manera a reflexionar, teniendo en cuenta que vivimos de una época en donde el peso de la alimentación en la economía familiar, pues ha ido disminuyendo. Y, lógicamente, hemos, nuestro medio de vida está acostumbrado a ese peso que tiene la cesta de la comida en nuestra economía familiar. Y, lógicamente, tenemos que acompasar el cambio de manera que seamos capaces, en el ejercicio, de mantener la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la manera que nosotros queremos que se viva en el medio rural y, a la vez, ser capaces de proporcionar una alimentación, en este caso, a los ciudadanos, a las ciudadanas, de manera que sean capaces, lógicamente, de permitírselo y de mantener su nivel de vida. Todo esto es una ecuación muy complicada de cuadrar, pero, lógicamente, en tanto la sociedad civil como los que estamos en la responsabilidad en las administraciones, pues tenemos que iniciar un diálogo que nos permita construir esta manera de alimentarnos estos sistemas alimentarios para Europa, pero también para el mundo, de manera que seamos capaces de dar respuestas a estos retos que nos vamos a encontrar, que nos estamos encontrando y que, precisamente, con motivo de esta crisis que acabamos de… Bueno, todavía estamos pasando un poco del coronavirus, pues ponemos de manifiesto porque, al final, la alimentación no deja de ser una necesidad extremadamente básica. Es decir, todos podemos pasar, eso creo yo, por lo menos, sin el teléfono móvil un día, pero, probablemente, sin alimentación, pasar un día o dos días, nadie podemos pasar. Por tanto, lógicamente, eso es lo que diferencia lo que es una necesidad básica de lo que no es una necesidad básica y, por tanto, tenemos que integrar todos estos elementos en la planificación futura de nuestras políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que es muy interesante. Yo creo que nos da pie a mucha conversación con los otros ponentes. Igual que digo gracias, Fernando, digo perdona, Fernando. Perdona, Fernando Moner, porque en esta presentación, cuando hablaba de los consumidores, digo que tenemos que informar a los consumidores, pero hoy tenemos aquí al presidente de Consumidores y Usuarios que nos puede decir si estamos confundidos o no en la manera en la que nos estamos dirigiendo a ellos. Gracias, Fernando. Le vamos a dar el paso primero, yo creo, a Luis Vivas para que nos hable de este mismo punto de vista, pero desde el nivel europeo y luego seguimos. Adelante, Luis. Muchas gracias, Isabel, y buenas tardes a todas y todos. Y bueno, por mi parte, desde luego un placer estar aquí hoy. Y enhorabuena, enhorabuena por los 20 años de vuestra agencia, que es un motivo de celebración. Y yo, desde mi punto de vista, y supongo que también Marta hablará luego de ello, por la capacidad que aportáis, no solo dentro de España, sino a nivel europeo, trabajando con otras agencias en el mismo ámbito, en otros Estados miembros, para contribuir a los objetivos de la Agencia Europea y, sobre todo, al final, para los objetivos políticos de la Unión y asegurarnos de que los consumidores accedan a alimentos saludables y seguros. Y bueno, construyendo desde lo que Fernando ha mencionado, que desde luego conecta muy bien con el tema que esperáis del que hable yo hoy, que es la Estrategia de la Granja a la Mesa, que es una estrategia que, aunque tiene un nombre, y me atrevería a decir, un poco clasicista, en el sentido que entendemos la cadena alimentaria desde hace ya muchos años como un elemento continuo desde la Granja a la Mesa, lo que propone la Estrategia es, desde luego, mirar en todo su ámbito, al sistema alimentario. El sistema alimentario, que no es lineal, como sabemos, sino que tiene muchísimas conexiones, más allá de la cadena de producción hasta el consumidor y yendo hacia atrás, hacia la granja. Tiene conexiones con aspectos económicos, tiene conexiones con, como se ha mencionado por parte de Fernando, aspectos ambientales y de impacto ambiental, tiene conexiones con aspectos de biodiversidad, tiene conexiones con aspectos de desarrollo en terceros países, en vías de desarrollo, y la estrategia en sí, pues, intenta contribuir al gran Pacto Verde de la Unión Europea, que se ha puesto sobre la mesa, con ese objetivo también global de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. ¿Cómo sumarizar, si pudiésemos, cuál es el objetivo de la estrategia? Bueno, yo creo que, si miramos el subtítulo de la estrategia por sí, lo define muy bien. Buscar un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medioambiente. Estos tres conceptos engloban, de algún modo, lo que Fernando ha comentado sobre los tres pilares de la sostenibilidad, que, traducidos al sistema alimentario, desde luego ofrecen muchísimos retos, pero también oportunidades para conseguir ese cambio. Dentro de la estrategia, a su vez, se ha intentado ser racionalista y describir acciones que sean capaces de cumplir los objetivos de la estrategia. Y hay 27 acciones que se presentan en el Plan de Acción, a través de los cuales la Comisión ya pone hacia adelante una serie de medidas, una serie de iniciativas para movernos desde donde estamos hoy en cuestión de sostenibilidad de la cadena alimentaria, donde mucho trabajo se ha hecho en materia de seguridad y de inocuidad, como sabemos, hacia una situación futura en la que tenemos que mirar más allá de eso, manteniendo, desde luego, siempre los altos estándares de inocuidad y de seguridad de los alimentos, pero mirar a otros factores de sostenibilidad, mirar al factor económico, factores sociales y, sobre todo, el que está muy candente y que es urgente, que es el tema ambiental. Dentro de las 27 iniciativas, hay dos que son horizontales, que me gustaría presentar y hacer una revisión general de las otras 25, una de las cuales es la que comentó el compañero Fernando sobre el desarrollar un plan de contingencia para garantizar la administración de alimentos y asegurar la seguridad alimentaria, sobre todo en situaciones de crisis, porque en la Unión Europea, porque, como bien se ha comentado, creo que tenemos que agradecer muchísimo a todos aquellos actores que trabajan en el sector alimenticio, desde la producción primaria, de la transformación, distribución, supermercados, ya sean mayoristas, minoristas, porque nos han demostrado que han sido capaces, sin grandes disrupciones, de asegurarse que los ciudadanos en Europa hayamos podido seguir accediendo a una dieta, a alimentos, sin tener mayores cambios con nuestras experiencias previas. Y la segunda iniciativa general, dentro del ámbito horizontal de la Estrategia de la Granja a la Mesa, mira un poco más allá de la situación de crisis, pero también es una situación de urgencia, en la cual la Comisión va a poner sobre la mesa, dentro del año 2023, una propuesta para un marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles. ¿Qué querrá decir esta propuesta legislativa? Pues querrá de algún modo definir cuáles son los criterios generales de sostenibilidad, querrá identificar cuáles son los actores y cuáles son sus responsabilidades en el sistema alimentario, se definirá también probablemente cómo se realizarán aquellos análisis de sostenibilidad que van más allá de la inocuidad o seguridad de los alimentos, que por ejemplo hoy en día se realizan a través de la Agencia Europea. Todos estos elementos se están preparando para poner encima de la mesa en esa propuesta y me gustaría invitaros a que si tenéis tiempo y estáis interesadas, interesados, hagáis comentarios a la evaluación de impacto inicial que está ya publicada de esta propuesta y que está accesible a través de las páginas web de la Comisión Europea y estará abierto hasta final de este mes. A parte de estas dos iniciativas horizontales, existe una batería de iniciativas, otras 25, que no voy a entrar en detalle en concreto a qué es lo que proponen, podríamos estar aquí hablando por horas, pero simplemente indicaros que de algún modo están organizadas a través de cuatro elementos del sistema alimentario. Uno de ellos es garantizar la producción alimentaria sostenible, mirando sobre todo al sector primario. El segundo es estimular prácticas sostenibles de transformación de alimentos en el comercio, tanto mayorista como minorista, en hostelería y servicios alimentarios. Un tercer pilar está orientado hacia la promoción del consumo sostenible de alimentos y facilitar la transición a dietas saludables y sostenibles. Es decir, que los consumidores tengan herramientas para movernos de la situación en la que estamos hoy en día, donde la sostenibilidad no forma parte ni los criterios de alimentación saludable de lo que los consumidores perciben que es prioridad de la cadena alimentaria. Me gustaría recordar el eurobarómetro del 2020, donde de algún modo se vio que la preocupación de los consumidores continúa siendo el sabor, la calidad de los productos, la inocuidad, que es muy importante, desde luego, y seguramente lo han reflejado porque se habla mucho de ello y se ha hecho mucho trabajo desde el principio del año 2000 en la inocuidad de alimentos, y también aspectos relacionados con el precio de los alimentos, donde criterios de sostenibilidad y de dieta saludables aparecen un poquito más abajo en ese eurobarómetro. Es importante que dentro de este marco que ofrece la Estrategia de la Granja a la Mesa todas las partes interesadas se involucren, que se vayan más allá incluso de los actores clásicos de la cadena alimentaria, granjeros, productores, transformadores, consumidores, pero también mirar al área de la investigación, por ejemplo. Hay conexiones con temas de sostenibilidad alimentaria que se pueden conseguir a través de inversiones en innovación y en investigación, y eso es uno de los elementos a través de los cuales la Comisión está haciendo esfuerzos para, de algún modo, coordinar que aquellas inversiones que se hagan en el ámbito de la investigación e innovación también favorezcan el aportar soluciones para la transición hacia la sostenibilidad de la cadena alimentaria. Y para abrir pie al discurso de los consumidores, me gustaría a lo mejor señalar, de algún modo, desde la perspectiva de los consumidores, cuáles pueden ser los elementos interesantes que presenta la estrategia y que les puede aportar de herramientas para que sean conscientes de cuál es la elección que hacen en el mercado con respecto al impacto que tiene su cesta de la compra, al impacto que tiene el producto alimenticio que adquieren. No solo un impacto en su salud, pero sino también un impacto, de nuevo, en aspectos ambientales, climáticos, un impacto en la cadena de valor, en la economía y en otros aspectos sociales. Y dentro de ello, desde luego, uno de los más importantes o de los más importantes se engloban dentro de medidas relacionadas con el etiquetado. Y ya para final del 2022, la Comisión va a hacer una propuesta para introducir un etiquetado nutricional normalizado obligatorio en la Unión Europea. Y esto es algo que se ha hablado, por ejemplo, durante la sesión de esta mañana, donde es muy importante que este etiquetado sea fácil. Entendible, transparente, que el consumidor sea capaz de entender cuál es el valor nutricional de los alimentos que pone encima de su mesa. Y a su vez, dentro del contexto de etiquetado nutricional, también se va a trabajar para final del año que viene en incrementar el número de alimentos a los que se requiere información de origen de procedencia, que en el cual haya un marco legal en Europa y diferentes Estados miembros han incluido diferentes tipos de alimentos en el listado que ofrece el marco legal europeo. Creo que España, de hecho, es uno de los que, de algún modo, ha puesto más alimentos en ese listado. Pero se quiere, a nivel europeo, incrementar ese número de alimentos sobre los que se tendría que explicar el origen de procedencia. Y también, por último, dentro de este contexto de etiquetado para el 2022, se van a revisar las normas sobre la indicación de fecha de caducidad y consumo preferente. Y para ello, creo que Marta más tarde nos hablará un poco de qué está haciendo ya la EFSA al respecto. En el conjunto del etiquetado, pero más en el futuro, una de las medidas que están relacionadas con el marco legal sobre la sostenibilidad del sistema alimentario, que se pondrá en la mesa en el 2023, es un marco de etiquetado sobre sostenibilidad, que indique y que sea capaz, de nuevo, de un modo transparente, dar información al consumidor de aspectos de sostenibilidad, por ejemplo, impactos ambientales de los productos que adquieren. Y este se hace en el 2024, un poquito más tarde, desde luego, porque hay que todavía trabajar en la propuesta legal del 2023. Uno de los últimos aspectos de etiquetado, bueno, que no sabemos todavía muy bien cómo serán, si a través de etiquetado o en qué forma, es que también se va a estudiar por parte de la Comisión cómo transmitir aspectos de bienestar animal a través de la cadena alimentaria. En el sentido que hay una sensibilidad, como todos sabemos, por parte de una gran mayoría de consumidores, me atrevería a decir, sobre aspectos de bienestar animal en la producción de alimentos. Y esto, de algún modo, también tiene que hacerse transparente e informar a los consumidores a ese respecto. Otros aspectos de la estrategia, también cercanos al consumidor, son aquellos de desarrollar criterios mínimos para la compra pública de alimentos sostenibles. Esto es interesante porque es una acción que no es directa en el consumidor, pero por la cual la Comisión va a desarrollar estos criterios. Y ya, de algún modo, se abre la discusión en la evaluación de impacto inicial que está publicada y a la que tenéis acceso, para que las escuelas, las instituciones públicas, los hospitales, pues tengan una base para poder realizar sus compras públicas, para asegurarse que lo que están ofreciendo a mucha gente al final del día, no al consumidor directamente, pero a grupos de consumidores, sean sostenibles. Y, por último, se revisará el marco jurídico de programa escolar de la Unión Europea para orientarlo hacia unos alimentos más saludables y sostenibles. De nuevo, se ha hablado esta mañana del problema de la obesidad, no solo en España, pero global. Y un problema de obesidad que es también poblacional, más allá de diferentes edades. El 50% de la población europea tiene sobrepeso. Entonces, es muy importante que se aborde desde la infancia, yo creo, como se ha hablado esta mañana, y de aquí se está reflejando ya alguna de las herramientas que la comisión quiere poner sobre la mesa. Existen otra serie de acciones que están en el ámbito de la transformación de alimentos, que también tienen como objetivo facilitar el ambiente alimentario para que los consumidores más transparentemente sean capaces de acceder a aquellas opciones que son más sostenibles. Y me gustaría señalar solo uno, que fue probablemente la primera gran acción de la estrategia de la granja a la mesa, que ya concluyó, que es el Código de Conducta para la Práctica Empresarial y de Comercialización Responsable en la Cadena de Suministro, que se finalizó en junio del 2021, y es un código de conducta que es voluntario, desde luego no es una legislación que imponga medidas en el sector empresarial y comercialización de los alimentos, pero que de algún modo ya ha traído bastante interés y que se ha creado conjuntamente con esas partes interesadas de la industria, por la cual la industria ya es capaz de demostrar, en base a una serie de siete objetivos, a cuáles de ellos las asociaciones de empresas o las empresas individuales, incluso no grandes, sino incluso las pymes, pueden demostrar cómo están contribuyendo a la sostenibilidad dentro de su ámbito. Y una de las partes interesantes que incrementan la transparencia es que todos los años esas empresas, esas asociaciones, van a tener que publicar informes que estarán accesibles a través de la web sobre cómo hoy las empresas y las asociaciones están cumpliendo los objetivos que se han marcado en base a los objetivos generales del código de conducta. Y bueno, con esto querría terminar mi primera intervención y de nuevo agradeceros por esta invitación y desearos que seáis capaces de recolectar mucho, como has comentado primero sobre las sesiones. Tenka, gracias. Estamos recolectando mucho. La verdad es que abriste muchos temas y yo creo que le diste pie a que todas las personas de la mesa puedan intervenir. Pero ya que por alusiones te enfocabas mucho hacia los consumidores, vamos a dar la palabra a Fernando Monner a ver que nos cuenta de cómo lo ven desde ese lado. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a San. Me uno a esa felicitación por el 20 aniversario, aunque en este caso me autofelicito porque como soy miembro de su consejo de dirección, pues tengo el placer de conocer y de intentar apoyar todo lo que se hace en esta casa. Bueno, desde los consumidores. Desde los consumidores lo primero es que en temas de alimentación obviamente estamos haciendo muchas cosas y no lo digo porque toque decirlo, sino porque cuando hablamos de alimentación realmente la primera palabra que a las asociaciones de consumidores se nos viene a la cabeza es salud y no hay otra preocupación más importante para las personas que todo lo relacionado con su salud. Por lo tanto, el que estemos haciendo muchas cosas desde las asociaciones de consumidores por la implicación que eso tiene con la salud y por lo tanto nuestra obligación de responder a esas expectativas de los consumidores. Cosas que estamos haciendo, algunas se están comentando y estamos colaborando en ellas. De hecho, pues ahora en estas últimas semanas hemos colaborado mucho en intentar que llegase a los consumidores los mensajes que desde la EFSA se han realizado a través de esa campaña en la que ha participado España y que por supuesto las asociaciones de consumidores nos hemos implicado desde el primer momento y hemos intentado que ese mensaje llegue al mayor público posible. En segundo lugar, participando en todos aquellos órganos donde se nos invita para intentar aportar. Nosotros tenemos una ventaja y es que estamos diariamente con los consumidores. Estamos cada día a lo largo de los 365 días del año escuchando sus preocupaciones, sus problemas, intentando buscar soluciones y promoviendo acciones que de alguna manera generen una legislación que evite ese tipo de problemas. Por lo tanto, nuestra participación en la CIDOA, en la cadena alimentaria, en la propia AESAN es esencial también. Como no puede ser de otra manera, no nos levantamos por la mañana a las asociaciones de consumidores sabiendo cuáles son los problemas a los ciudadanos. Lo que hacemos es preguntarles y de hecho hacemos encuestas de hábitos de consumo. De hecho, el próximo 1 de diciembre presentaremos la encuesta de hábitos de consumo que hemos hecho a más de 3.500 familias donde intentamos saber cuáles son sus hábitos y una vez conociendo sus hábitos podemos conocer de qué manera podemos mejorarlos. Porque algo es importantísimo. Si queremos realmente mejorar nuestro bienestar, pasa por cambiar mucho de los hábitos que tenemos. Se pueden cambiar productos, se pueden cambiar sistemas de alimentación, pero si no cambiamos los hábitos posiblemente no conseguiremos ni ser sostenibles ni obviamente mejorar todavía nuestra propia seguridad. También día tras día estamos buscando aliados. Aliados porque entendemos que los problemas se solucionan mejor si se hace de manera consensuada que si se hace con enemigos. Es decir, si tienes amigos al lado tanto en las administraciones como en el sector empresarial pues seguramente vas a conseguir resultados más deprisa si somos capaces de convencerles de la idonera de las propuestas. Porque si algo tenemos que entender todos desde el presidente del gobierno hasta el último de los consumidores que pueda ser yo es que hoy aquí posiblemente haya personas de la universidad, de la empresa, de las administraciones, pero lo que seguro que hay y nos une a todos es que somos consumidores. Por lo tanto, todo lo que consigamos como consumidores no lo vamos a conseguir ni para las organizaciones ni para los consumidores ni para mí. Lo vamos a conseguir para todos y cada una de vosotros y vosotros y para vuestros entornos, familias, amigos que es lo que realmente nos preocupa. Y es importante buscar aliados. Se ha hablado de información y formación y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que parte de una sociedad crítica, racional, responsable, consecuente, necesitamos de una sociedad formada e informada. Pero pensar un momento que a pesar de que posiblemente estemos en el momento de mayores dosis de información que jamás hemos tenido, también es el momento de mayor dosis de desinformación que hemos tenido. Y nosotros estamos peleando, de hecho, en algunas asociaciones el Día Mundial de la Alimentación lo vamos a celebrar con una jornada que se llama las fake news y su especial incidencia en la alimentación. Es que no solamente hay que informar, informar. Es que hay que luchar contra esa información que modifica hábitos o maneras de pensar y de actuar que no son ni sostenibles ni responsables. Por lo tanto, esas preocupaciones además de muchas otras tenemos y yo creo que iniciativas como la estrategia de la granja a la mesa y algunas otras iniciativas que se tienen en ámbitos autonómicos y locales, nosotros estamos encantados no solamente de intentar participar sino inclusive antes de que se vean adelante de poderlo en nuestra opinión para intentar que los mensajes lleguen de la mejor manera a aquel al que nos dirigimos día tras día y yo en esta primera intervención bastante. Muchas gracias Muchas gracias Fernando y yo creo que también por alusiones de los dos ponentes previos del gran esfuerzo que se hizo desde el sector en garantizar los alimentos durante la pandemia y doía también nos puedes contar vuestra aproximación. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta interesante jornada y por supuesto felicidades enhorabuena a la agencia por su 20 aniversario. Esto efectivamente durante la seguridad alimentaria es un objetivo estratégico de nuestras empresas de distribución como de toda la cadena alimentaria obviamente y es el pilar nosotros tenemos que es el pilar básico sobre el que sobre el que deben girar todos los avances que nos vayan viniendo al hilo de lo que se han comentado por parte de los anteriores ponentes efectivamente durante la pandemia para nuestras empresas como ustedes saben fue un gran reto realmente conseguir el abastecimiento como se logró pues implicó pues una una acción pues en unas unas acciones en tiempo récord y un escenario muy complejo y con unos retos tremendos pero bueno pues se se consiguió y realmente el principal objetivo pues era garantizar la seguridad de los ciudadanos en suministro y de los empleados lógicamente en el ámbito de la seguridad alimentaria se reforzaron se aplicaron todos los principios de autocontrol y de evaluación continua de los peligros más allá de que de que el COVID no estaba directamente relacionado con la seguridad alimentaria pero realmente pues sí que se siguieron utilizando estos estos principios para todo para toda esta parte de la seguridad alimentaria y obviamente pues se reforzaron todos los protocolos de limpieza y desinfección y como digo pues el reto fue en ese momento muy complejo y coincido con los anteriores ponentes en que esto pues debe ser es importante abordarlo para bueno porque la garantía de suministro es esencial eso está muy claro ahora pues nos encontramos incluso antes de la pandemia ya nos encontrábamos con algunos otros bueno pues cómo va avanzando el tema de la seguridad alimentaria la alimentación y se ha ido bueno pues acelerando en los últimos tiempos a qué me refiero pues a esta transición hacia la alimentación sostenible y saludable por supuesto la seguridad alimentaria es la prioridad pero es cierto que avanzamos manteniendo esa seguridad alimentaria hacia modelos de alimentación sostenible y por supuesto saludables en los últimos años nos encontramos pues con por un lado un cambio en las tendencias de consumo que nos están pidiendo por parte de los consumidores pues hay una creciente demanda de cosas que hasta ahora no se demandaban tanto como por ejemplo puede ser la sostenibilidad y los frutos saludables y no solo eso sino bueno lo voy a llamar este tsunami normativo que nos viene a raíz de la aprobación del pacto verde europeo pues que realmente con muchísimas iniciativas legislativas que se están poniendo encima de la mesa y que realmente pues suponen una revolución y un cambio en cómo entendemos todo esto de la alimentación vuelvo a insistir porque nosotros pensamos que la base es siempre la seguridad alimentaria es decir ante todos estos retos que consideramos una prioridad y la que como saben porque lo pueden ver en los supermercados y hipermercados cuando van se está cambiando se está avanzando muchísimo y nuestras empresas están siendo pioneras en avanzar en cambiar en tendencias de envasado etcétera etcétera la seguridad alimentaria como mensaje principal yo creo que no se debe trivializar quiero decir que esto siempre debe ser lo principal se ha avanzado o sea ahora mismo tenemos una situación buenísima es algo que no que la gente no se para pensar pero realmente la situación actual de la seguridad alimentaria aunque el riesgo cero evidentemente no puede existir es muy bueno entonces esto pensamos que aquí la agencia pues tiene un papel fundamental de liderazgo de tanto como viene haciendo los últimos años pues de coordinación de las políticas de las administraciones pues tanto autonómicas como incluso pues de diferentes políticas digamos ahora mismo nos vamos a encontrar con una convergencia de políticas como decía sostenibilidad de salud de reducción del desperdicio y todo esto pues entendemos que debe girar siempre en torno a esa prioridad de mantener el actual nivel de seguridad alimentaria y en ese sentido pues pensamos que desde luego el papel de la agencia de seguridad alimentaria pues es fundamental también en este sentido la base de la ciencia quiero decir la ciencia es básica cuando avanzamos cuando avanzamos en esto en este sentido pues organismos como el comité científico por supuesto la EPSA son fundamentales para avanzar en todos estos retos o estas tendencias tanto como digo por demandas de consumo como por normativa en las que avanzamos ¿por qué lo digo? pues porque hay estos informes científicos o esta base científica en las decisiones en las legislaciones y además sobre todo de forma armonizada a nivel europeo pues entendemos que es fundamental cuando se toma pues cualquier tipo de decisión pues sobre todos estos temas que vamos avanzando tema de sostenibilidad bueno pues como todos ustedes saben y como ya he dicho varias veces pues la sostenibilidad es creciente nos encontramos con la estrategia de la granja a la mesa como han comentado los ponentes anteriores y realmente pues aquí se marcan pues algunos de los principios rectores de cómo va a ir avanzando todos más bien la sostenibilidad de los próximos años y realmente pues es un reto para toda la cadena alimentaria pues adaptarse a todo esto hablamos por concretar un poco pues de qué de nuevas tendencias de envasado de nuevas tendencias de envasado por ejemplo esto es un tema que además ahora nos ocupa mucho porque este mes justo estamos inmersos ¿no? en esta propuesta normativa de modificación de la normativa de envases entonces simplemente comentar bueno pues ante este reto que cuando nos encontramos en un hipermercado o en un supermercado un nuevo envase o que se ha eliminado un envase pues detrás de eso pues realmente hay un trabajo improbo de los departamentos de las empresas pues de por supuesto de la administración pero también de los departamentos de las empresas de analizar tanto desde un punto de vista técnico ¿qué impacto tiene ese cambio de envase o esa eliminación de envase o ese avance hacia una reutilización o envase reutilizable desde el punto de vista técnico en el sentido del análisis de ciclo de vida de ver realmente cuál es el impacto ambiental de ese cambio como por supuesto de la parte de seguridad alimentaria que insisto pues es la prioridad ¿no? lo que entendemos que ante cualquier decisión por parte de una empresa y por supuesto de una decisión política en una imposición normativa pues tiene que ser la clave entonces en este sentido pues manifestar pues por ejemplo el real decreto de envase la directiva de plásticos de un solo uso ejemplos de estos retos ante los que nos encontramos y realmente donde bueno pues hay que hacer como digo pues un análisis muy detallado de cuándo podemos eliminar un envase y cuándo es esencial cuándo hay unos plásticos que se pueden sustituir por otros materiales más sostenibles y demás otro tema muy relevante que nos ocupa también ligado a todo esto de la alimentación sostenible es el desperdicio de alimentos que también se ha comentado ya bueno las empresas nuestras como saben pues para ellos la reducción del desperdicio es un tema también muy muy relevante y en este sentido pues llevan trabajando desde hace bastante bastante tiempo pues con políticas de optimización de stocks ofertas y promociones en alimentos próximos a caducar bueno con diferentes medidas aplicaciones colaboración con aplicaciones que pueden ayudar a reducir y por supuesto todas ellas tienen pues convenios con organizaciones de benéficas ¿no? a las que poder dar los alimentos cuando no pueden realmente no no hemos podido evitarlo ¿no? entonces en ese sentido pues aplica la jerarquía de las prioridades de uso y no cabe duda bueno pues eso que la reducción del desperdicio es otro de los retos al que nos vamos o una de las tendencias también ¿no? a las que a las que vamos en este contexto actual nos vamos a encontrar en breve por lo que hemos oído de las declaraciones en prensa del ministro y lo que ha comentado anterior a mí el secretario general pues con un proyecto de ley del desperdicio que bueno como digo nosotros nuestras empresas pues ya han avanzado mucho en esto pero sin duda una ley pues bueno pues por lo que hemos por lo que se ha avanzado aunque no conocemos el texto pues supondrá importantes cambios si a este sentido pues destacar que que bueno como he dicho las empresas son ansioproactivas y entendemos que que se puede avanzar y llegar a objetivos pues con con una cierta flexibilidad sin tener o sea sin imponer a lo mejor medidas que no que no sean acordes con 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 tu modelo pero por supuesto eso aunque el porcentaje del que genera la distribución de desperdicio es solo del 5% pues nosotros estamos muy comprometidos en colaborar en disminuir el porcentaje que representamos nosotros como sector y por supuesto el que puedan generar otros sectores como los consumidores en los que como distribución también podemos tener un papel yo creo pues importante para bueno pues para contribuir a a reducirlo otros temas en los que bueno pues que vemos que como que se han comentado también el tema de la alimentación saludable esto sin duda es un otra otra tendencia importante y bueno pues en ese sentido pues remarcar este plan de mejora de composición de alimentos que en su momento firmamos con la ESAN y pensamos que es un modelo o sea que ha funcionado muy bien ha supuesto un importante esfuerzo tanto para la administración como para las empresas que han tenido por el caso nuestras empresas que tienen miles de muchísimas referencias de productos pues que analizar todos esos productos e ir viendo como como mejorar su composición y también desde un punto de vista de seguridad alimentaria pues ver como puedes hacerlo si reduces determinados componentes como la sal o tal para garantizar siempre eso como digo la seguridad alimentaria y bueno pues destacar pues este modelo de colaboración que yo creo que ha funcionado muy bien otro tema que se ha comentado por parte de las personas que han hablado antes que yo y que me parece muy importante es la información al consumidor que también es otro de los retos que viene nos viene igual como he comentado tanto de de la normativa europea como como de las tendencias de consumo y lo que nos demandan los consumidores bueno pues aquí destacar bueno pues que se está avanzando muchísimo y que nosotros bueno como es lógico pues pensamos que toda esta información debe ir pues lo más armonizada posible y por supuesto pues a nivel de siempre garantizando la la salud alimentaria y bueno luego otro tema que también estamos trabajando desde el sector de la distribución y que es importante también en este contexto a la estrategia de la granja a la mesa pues es promover y no solo la estrategia de la granja a la mesa sino de los sistemas que comentaba el secretario general de distribución sostenible y también el representante de la comisión pues la parte del comercio de promover el consumo de productos locales nosotros nuestras empresas tienen muy interiorizado la importancia de promover este comercio de productos de proximidad y en este sentido bueno pues tienen según los últimos datos que tenemos de nuestro informe de sostenibilidad pues tiene más de 45.000 proveedores locales con valores de comprar pues de con un peso total sobre las ventas de un en torno a más del 69% estos datos pues lo que marcan es que nuestras empresas cada vez van o sea están comprando a productores a proveedores locales y pensamos que que esto bueno pues consigue reducir el impacto en el medio ambiente generar valor a cadena de suministro y promover al desarrollo local y económico de 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 desarrollo ¿no? y sobre todo a las pymes que muchas veces estos estas empresas son pymes desde el punto de vista de seguridad alimentaria pues volver a lo mismo tenemos que promover esto pero por supuesto garantizando siempre los el mismo nivel de seguridad alimentaria sin sin reducirlo en ningún caso y en este sentido pues se colabora en se ayuda a pues a estas empresas que a veces son más pequeñas ¿no? pues para que puedan implementar pues pues todos los los procedimientos y los requisitos que que desde nuestras empresas se se les piden y otra parte importante pues es el comercio online que las nuevas formas de comercio que lógicamente pues con motivo de la pandemia pues ya estaba avanzando pero bueno esto trastocó un poco los hábitos de consumo los hábitos de de todos más tiempo en casa restricciones apertura de comercios y bueno pues esto hizo que de alguna manera pues se avanzara en este en esta tendencia del comercio online si bien es cierto que en que en el 2020 pues los datos que tenemos son de que bueno pues tres de cada diez consumidores al menos hicieron una compra online y que hubo un incremento pues con respecto al año anterior pues de casi de cerca de diez puntos con más de un millón y medio de clientes adicionales que incluso además como dato curioso que es que de este incremento había un porcentaje importante de clientes seniors de personas mayores que previamente pues no sabían lanzado a este tipo de comercio pues realmente el comercio online de alimentación pues todavía en España según los datos que tenemos de Cantar son de tres coma cinco por ciento frente a otros países como Francia o Reino Unido que tienen datos del ocho once por ciento es decir que si bien es cierto que en este contexto que estamos pues lógicamente ha aumentado todavía es algo que está creciendo y bueno en este sentido pues en este en este tipo de comercio pues al final el objetivo es el mismo con más dificultad quiero decir al final tienes que garantizar el suministro y tienes que garantizarlo en un con una garantía de seguridad alimentaria y calidad idéntico con lo cual pues el reto para ello es más complejo porque como imaginarán pues llegar a presentar los alimentos en el domicilio del cliente pues supone unos retos tanto desde un punto de vista logístico como de garantizar pues la cadena frío seguridad alimentaria y demás pues también muy pues también muy importantes y bueno dejo para la siguiente pregunta gracias si si no no tenemos temas para el futuro bueno quizás también por alegaciones ahora y con todas las preguntas todos los temas que fueron saliendo ya nos gustaría escuchar a la agencia europea de seguridad alimentaria a Marta Ugas que está con nosotros a nivel online me imagino que también después de haber escuchado a todos los compañeros y compañeras te habrá modificado un poco tu primera intervención pero adelante gracias Isabel y buenas tardes muchas gracias por la invitación y siento no poder estar aquí con vosotros me encantaría estar en Madrid pero desgraciadamente en Italia se ve lo del COVID con mucha prudencia y todavía en la agencia no estamos autorizados a viajar quería felicidad a la agencia porque 20 años no son fáciles y cuando empezamos porque empezamos un poco juntos con la ley de la ley básica alimentaria en Europa y con el crecimiento de las agencias de los estados miembros hemos hecho mucho camino juntos y voy a hablar un poco también del camino que hemos hecho los temas que hemos trabajado pero quiero ante todo poner en perspectiva al tema que los consumidores europeos y los españoles somos los mejores los que estamos más protegidos y los más informados en el mundo sobre los riesgos de la cadena alimentaria las leyes europeas dan a cada ciudadano europeo el derecho a conocer cómo se producen los alimentos que comemos cómo se producen cómo se procesan cómo se empaquetan cómo se etiquetan y cómo se venden y aunque la confianza en la seguridad alimentaria en Europa es generalmente muy alta la cantidad de información que el consumidor recibe puede ser abrumadora y a veces difícil para comprender por tanto conocer mejor cómo se los riesgos de la calidad alimentaria y el papel que la ciencia juega en la seguridad alimentaria va a dar mucha información a los ciudadanos europeos en cómo pueden escoger cada día lo que van a cocinar lo que meten en su plato porque como han dicho también los ponentes que han ido antes que mí los consumidores tienen un reto increíble cada día tienen que decidir qué van a comer y cómo van a tratar de tener una dieta saludable por lo que es muy importante darles esta información pero aunque tengamos este nivel de protección súper alto no debemos caer en la complacencia y tenemos otros retos que se nos van presentando día a día y la sostenibilidad es uno de ellos somos conscientes que a nivel global aunque en Europa y en algunos estados sea menos el sector alimentario emite el 30% de los gases de invernadero mundiales y que como se ha dicho hay una parte de la población que sufre malnutrición incluso en Europa incluso en los estados miembros y también una parte de la población que tiene exceso de peso y obesidad y otra parte que no puede acceder a una dieta saludable todavía porque esto cuesta dinero por lo que es muy importante tener presente estos retos como lo ha hecho Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la reciente cumbre de sistemas alimentarios en que el presidente del gobierno español participó y otros representantes españoles como deportistas que pusieron también de relieve la importancia de la sostenibilidad y la importancia de una alimentación saludable y cuando decimos saludable queremos también decir segura porque no hay alimentación saludable si los alimentos no son seguros y en este contexto la EFSA es la Agencia la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que da consejo científico a los gestores del riesgo para que puedan adoptar reglamentos leyes que vayan en la dirección de mejor protección al consumidor y la EFSA no solo tiene la obligación de dar este consejo científico a los gestores del riesgo que es la Comisión Europea los Estados Miembros y el Parlamento Europeo sino también que tiene la obligación de comunicar el riesgo dar información a los Estados Miembros pero también al consumidor en general y en este sentido son las campañas que estamos haciendo también en colaboración con la ESAN para que el consumidor tenga la máxima información posible en este contexto de la EFSA de dar el consejo científico lo damos de dos formas diferentes por una parte haciendo evaluaciones de riesgos genéricas las que se refieren a temas de sanidad animal de peste porcina africana de sanidad vegetal el tema de la chilela o también en riesgos biológicos y contaminantes químicos pero también en bienestar animal y después otra parte que damos le damos consejo al gestor del riesgo sobre temas como por ejemplo cuando un alimento nuevo puede ser puesto en el mercado por ejemplo la utilización de insectos como alimentos o como como ingredientes para piensos cuando un nuevo pesticida o también un nuevo aditivo alimentario o aditivos para piensos es decir que tenemos esta doble versión de dar evaluaciones de riesgos genéricas y también la evaluación de un dossier que una parte interesada una empresa nos envía para ver si se puede comercializar y poner al mercado y recientemente como tú bien Isabel has nombrado un nuevo reglamento en la transparencia y la sostenibilidad del sistema de evaluación de riesgos de la calidad alimentaria se adoptó por el consejo y para implementarse ya en marzo de este año este reglamento refuerza la capacidad de la autoridad para llevar a cabo sus evaluaciones de riesgo con los más altos estándares de transparencia y estos estándares de transparencia no tienen parangón en ninguna otra parte del globo son muy novedosos y esto es porque en la Unión Europea estamos comprometidos en que la transparencia de la evaluación de riesgo en la academia alimentaria debe aumentar la confianza debe aumentar la objetividad y debe aumentar la independencia de los estudios que nos envían a nosotros para reforzar la gobernanza y para asegurar una sostenibilidad a largo término y este reglamento estipula que los ciudadanos tienen acceso a los estudios y a la información que la industria nos envía en el proceso de evaluación de riesgos y también que las partes interesadas y el público en general deben ser consultados en los estudios que nos envían para que nosotros demos un dictamen por lo tanto que EFSA está haciendo disponibles estos estudios para garantizar que las empresas que nos envían los datos para la información puedan ser también consultados para todas las partes interesadas y también la estrategia que el reglamento de transparencia también dice que la Comisión Europea nos puede pedir estudios adicionales cuando hagan falta nuevos datos todo esto llega con un incremento de nuestro presupuesto porque aumentar la transparencia tiene un coste desde un punto de vista de nuevas herramientas nuevos procesos desde un punto de vista informático y nos llevó este reglamento a adoptar una nueva estrategia para la autoridad para los próximos siete años en los que damos mucha importancia a tener a establecer consorcios fuertes con las agencias de los estados miembros con la ESAR con las agencias de otros estados miembros y también con las partes interesadas en la cadera alimentaria por lo que queremos y vamos a invertir una cantidad de dinero sustancial de 15 a 40 millones de euros en los próximos años para estar mejor preparados para establecer estos consorcios y también para construir redes comunidades de expertos y comunidades de partes interesadas que podamos trabajar juntos para identificar juntos como priorizar las áreas donde vamos a trabajar y en este en este contexto de nuestra estrategia vamos a también ver cómo integramos las nuevas metodologías como por ejemplo nuevas metodologías de evaluaciones de riesgos químicos que puedan reducir el uso de experimentos en animales cómo vamos a poder integrar por ejemplo inteligencia artificial y nuevos sistemas de análisis de datos cómo vamos a poder compartir los datos que tengamos en los diferentes puntos de la cadena alimentaria para producir unas evaluaciones de riesgos todavía más seguras y más transparentes y también cómo vamos a estar preparados para poder identificar los nuevos riesgos emergentes que se nos van presentando y cómo prepararnos para poder gestionar mejor estos riesgos emergentes y como hemos visto en el último año y medio las enfermedades emergentes y otros riesgos que puedan surgir tienen un gran efecto no solo en la salud sino en la sociedad en general por lo que EFSA con los estados miembros y con AECOSAN y voy a hablar también del ejemplo de Chihuatera hemos trabajado los últimos 15 años para desarrollar enfoques para anticipar tanto como podamos estos riesgos de la cadena alimentaria ¿y cómo lo hacemos? Identificando impulsores de los riesgos emergentes un impulsor es el cambio climático otro impulsor puede ser la globalización la socialidad de la cadena alimentaria la circularidad de la cadena alimentaria puede también dar lugar a nuevos riesgos emergentes y lo hacemos trabajando en redes trabajando en redes con las autoridades de los diferentes estados miembros en la que la AESAN es uno de nuestros pilares fundamentales pero no solo con las autoridades también con las partes interesadas tenemos dos comités para identificar riesgos uno compuesto de autoridades y otro compuesto de partes interesadas de la industria de las organizaciones gubernamentales organizaciones de consumidores para que nos puedan también canalizar temas que hayan ellos visto que pueden dar lugar a estos riesgos emergentes y en el caso de los riesgos emergentes recientemente en mayo tuvimos una reunión en la que hicimos las dos redes de autoridades y de partes interesadas conjuntamente con la Comisión Europea en el contexto de la cumbre de sistemas alimentarios de los diálogos alimentarios en los que discutimos las oportunidades que nos pueden aportar la implementación de la estrategia de la granja a la mesa porque la estrategia de la granja a la mesa identifica unos retos que como bien ha dicho Luis Vivas también significan oportunidades y los temas en los que hicimos hincapié fueron por una parte la reducción del uso de antibióticos en los animales de granja que España ha hecho grandes avances ahí no sólo el uso de antibióticos en los animales de granja sino también en las personas también hablamos de la transición hacia una dieta saludable y cuando hablamos de una dieta saludable que provenga de un sistema alimentario sostenible cómo reducir los desperdicios en la economía circular y esto hemos hablado también a los diferentes ponentes que es un gran tema en el que podemos conseguir unos resultados muy buenos con un esfuerzo dirigido tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea cada año se desperdician 88 millones de toneladas de alimentos y un 10% de ese desperdicio viene porque los consumidores no saben interpretar bien la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad en este contexto también la Dirección General de Sanidad nos ha enviado unos mandatos para que podamos dar una mejor información a los operadores alimentarios para que puedan etiquetar sus productos de una manera que el consumidor pueda comprender mejor que es muy importante mantener la fecha de caducidad no consumir un alimento caducado sin embargo la fecha de consumo preferente es un tema de calidad del producto que no importa si lo consumimos más tarde porque quizás ha perdido algo de sus cualidades organolépticas pero sigue siendo un producto que puede ser consumido sin ningún tipo de riesgo otro tema que hablamos en esta reunión fue también la reducción de pesticidas y el incremento de sistemas orgánicos de producción y ahí en este tema de riesgos emergentes la EFSA estamos trabajando con diferentes proyectos para identificar las vulnerabilidades de la economía circular y posicionarnos para identificar y poder poner maneras de tratar estas vulnerabilidades para que no incidan en la seguridad de los alimentos cuando llegan al consumidor en este contexto fue muy importante el trabajo que hemos estado haciendo con la ESAN con las biotoxinas marinas y es porque la ESAN identificó en el 2016 que un tipo de biotoxina marina producido por la Chihuatera lo que llamamos Chihuaproject había alcanzado las aguas de Canarias y en el foro consultivo que tenemos la EFSA con todas las agencias de los estados miembros se discutió la necesidad de trabajar para entender mejor qué era este riesgo desarrollar metodologías para identificar la presencia de la toxina en alimentos y en el medioambiente en Europa determinar la incidencia de Chihuatera en Europa y las características epidemiológicas y también para desarrollar y validar métodos de detección de cuantificación y de confirmación de la presencia de esta toxina en unos tipos de pescados entonces a partir de ahí en la Majoriforum otros estados miembros se unieron y la EFSA financió cofinanció con los diferentes estados este proyecto que fue dirigido desde España con la ESAN y a través de diferentes también redes tanto de comunicación como de zoonosis para trabajar en este tema ahí se ha trabajado muchísimo el proyecto ya se ha completado y en marzo de este año y España es una parte del comité que dirige desde también la dirección general para implementar ahora un estudio de ver cómo es factible establecer una etiqueta europea para estos productos en relación al desperdicio alimentario también quería hablar que la prevención del desperdicio alimentario es una prioridad como he visto en la estrategia de la granja a la mesa y por lo tanto hemos estado trabajando para desarrollar una herramienta para ayudar a los operadores alimentarios decidir cuándo utilizar la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad en sus productos y esta herramienta es muy fácil de utilizar es un árbol de decisión que con una serie de preguntas dirige al operador alimentario hacia qué tipo de etiquetado debe hacer en sus productos también estamos desarrollando una segunda herramienta para dar información a los que suministran alimentos para cuando decidir un tipo u otro de marcaje para el consumo preferente o la data de conducida y esta opinión también incluye dar consejos como descongelar los alimentos como evitar que los alimentos se deterioren y sean insalubles con el objetivo prioritario de reducir la cantidad de desperdicios que producimos en el caso también hemos estado trabajando para reducir las resistencias antimicrobianas que es una pandemia que está escondida porque muchas de las muertes que se producen cada día cada semana cada mes en la Unión Europea no vienen etiquetadas como fallo del uso de antibióticos sino que hay otras enfermedades que son las que conducen a esta muerte pero sin embargo el objetivo la razón final es que un tipo de infección no ha sido posible ser tratada con antibióticos y ahí estamos trabajando también en red con la agencia del medicamento con la agencia de control de enfermedades en Estocolmo y con todos los estados miembros para también conseguir ese objetivo de la granja a la mesa de reducir el 50% el uso de antibióticos en animales de granja pero también en humanos solo unos minutos más si me permites Isabel para también dar mucha importancia a la comunicación y ahí también Aysan ha sido un pilar muy importante en nuestro trabajo a través de la red de comunicadores de las agencias y contribuyente muy importante a las campañas que hemos estado haciendo una de la peste porcina africana y también la campaña que has citado de los alimentos seguros que se hizo este verano nueve países siendo España uno de ellos y decir que nunca haremos suficientes esfuerzos para comunicar al consumidor cuál es también su responsabilidad no solo informarle pero también hacerle corresponsable de que lo que ocurre en casa puede también ser controlado evitar mantener la cadena de frío evitar la contaminación cruzada y en estos temas no es suficiente el trabajo de los operadores alimentarios de las autoridades sino también el consumidor tiene que ser responsable y tiene que ser informado de qué es lo que puede hacer desde su punto de vista para contribuir a los objetivos de incrementar y mantener la seguridad alimentaria y también a los objetivos de desarrollo sostenible que marcan las Naciones Unidas y aquí voy a parar y estaré encantada más tarde si tenéis preguntas muchas gracias muchísimas gracias a ti Marta la verdad es que interesantísima también la ponencia como todas las anteriores y damos el paso para acabar esta primera ronda de intervenciones a Magda Rafecas presidenta del nuestro comité científico que probablemente completará tu información a nivel europeo lo que tenemos que decir es que somos el alter ego de la EPSA aquí en España entonces también emitimos informes no penséis que siendo yo una académica pues estamos recogidos en un despacho haciendo informes sino que realmente tenemos diferentes tipos de informes tanto a nivel de empresas que quieren informes como de informes que surgen del comité de AESAN y nos hacen bueno nos participan un determinado problema y nosotros contestamos en función de las habilidades que tenemos los diferentes 20 miembros del comité de AESAN ¿qué hacemos? pues hacemos ya he dicho informes sobre los diferentes riesgos químicos físicos y tecnológicos riesgos biológicos y riesgos nutricionales de los que hablaré pero también estos informes no se quedan en un cajón hemos hecho informes a lo largo de estos años por ejemplo informes que han trascendido la reglamentación española haciendo por ejemplo que haya se haya modificado la reglamentación europea en el caso de triquinosis y también se ha modificado una cosa muy difícil que es la reglamentación del códex alimentario por tanto no se nos quedan en el cajón sino que evaluamos estos riesgos e intentamos que sean que repercutan en nuestra sociedad o en la sociedad civil y por ejemplo también os tengo que decir que se ha emitido y es un tema que yo hablaré de los complementos alimenticios se ha emitido se ha modificado el real decreto del 2009 añadiendo un grupo de sustancias los complementos alimenticios pensad que hace 19 años son una directiva del 2002 y en esta directiva sólo hablamos de vitaminas y minerales y todos estábamos bastante perdidos en este mundo en el real decreto se ha modificado porque por ejemplo no hablábamos de ácidos grasos esenciales no hablábamos de diferentes tipos de fibras que a todo el mundo le gusta tienes alimentación saludable que tienes que consumir fibra alimentaria claro entonces necesitábamos herramientas yo creo que estas herramientas se las se las pido a Isabel pero también os las pido a vosotros porque es muy difícil orientar a la gente yo soy una académica pero me gusta entablar relación pues con diversas instituciones y y ver los problemas que tiene la industria que tiene muchos pero que tenemos que orientarlos y bueno pues por ejemplo os voy a decir que hemos hecho informes por ejemplo de seguridad de los alimentos en función de las combinaciones tiempo-temperatura para que todo el mundo tenga claro si hay riesgo o no asociado a un tipo de calentamiento recalentamiento ahora está de moda por ejemplo la el slow cooking o sea cocinar tiempos muy largos a bajas temperaturas entonces esto comporta un riesgo evidentemente puede ser que sí puede ser que no nosotros lo miramos y realmente estos sistemas de 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 cocinar a bajas temperaturas mucho tiempo pues realmente no comportan es un tipo de cocina que viene de Estados Unidos pero es que es el mundo global y en este mundo global necesitamos respuestas a los consumidores y eso es necesario y es en eso participamos activamente todos los miembros del comité en función un poco de nuestro bagaje profesional bueno hasta aquí yo creo que estamos estamos haciendo un repaso a los dos grandes problemas que tiene la nutrición el déficit como hemos visto esta mañana el déficit ocasiona problemas nutricionales pero el exceso también ocasiona problemas nutricionales son en el déficit es la malnutrición piensen ustedes que las recomendaciones nutricionales aparecieron a final del siglo XIX en la Inglaterra bueno que trabajaban los obreros en las fábricas de carbón y se hicieron las primeras recomendaciones en proteínas ¿para qué? para que el obrero trabajara más ahora estamos en otro mundo en otro punto de vista ¿qué pasa? que continúa habiendo economías de trueque y estas economías de trueque me da malnutrición pero nosotros nos vamos a a una economía de que nos lleva a las denominadas enfermedades de la plétora es decir de la ingesta abusiva de nutrientes ustedes estábamos hablando o sea me voy déficit pero también tengo exceso entonces tenemos que encontrar esto que estamos hablando todo el rato y que tendríamos esa alimentación saludable dosis que tengo que comer cuando tengo que comer entonces pues bueno en este contexto de exceso yo creo que esta mañana ha quedado muy claro lo que serían los problemas del déficit en este problema del exceso pues por ejemplo claro que tenemos enfermedades crónicas diabetes cardiovasculares etcétera que vamos a hacer como consumidores perdona que te diga como consumidores que estamos haciendo quitar las grasas ah perdonen pero no se pueden quitar las grasas ¿por qué? porque las necesitamos orgánicamente ¿qué me pasa? que de golpe y porrazo dicen ah oiga que yo necesito omega 3 ¿sabéis cuánto ¿sabéis cuántos omega 3 hay? hay 6 si ustedes consumen chía les puedo asegurar que no llegarán a la ruta biológica de los mediadores lipídicos ¿qué es los que nos previenen enfermedades vasculares y nos previenen inflamación por ejemplo la inflamación es esta obesidad central que provoca que el organismo tenga respuestas difíciles y que conlleve procesos ateroscleróticos claro a mí me gustaría vamos al mercado y decimos ah quiero un producto con omega 3 y yo les digo ese consumidor mayor ni los jóvenes saben qué tipo de omega 3 hay allí y eso es los únicos beneficiosos son dos es igual tienen un nombre que les va a sonar muchísimo que es el DHA y un nombre que les suena menos que es el EPA qué pasa he sacado la grasa de toda mi alimentación bueno qué tengo que hacer pues mire me han dicho porque porque me lo han dicho o sea es el boca oreja que hay unos complementos alimenticios que llevan EPA y DHA fantástico y ahora a mí también como consumidora me encantaría saber de dónde viene este EPA DHA sólo tienes pocas opciones algas de aguas frías si tienes problemas de tiroides no las puedes consumir y nadie te lo advierte porque los complementos alimenticios son alimentos entonces yo me voy al súper y allí compro un complemento alimenticio a base de DHA yo quiero saber de dónde sale ¿saben ustedes de dónde sale? no sé si en Europa tiene el mismo problema yo lo he detectado en el Antártico se están muriendo las especies de krill que es una gambita pequeñita que me proporciona eso hombre es una desinformación total pero ustedes por ejemplo hay complementos yo porque trabajo mucho con grasas hay complementos que son necesarios pero hay una gran desinformación por ejemplo como ha explicado Marta a partir de me parece ha sido este septiembre si no me equivoco se pueden añadir insectos el Black Soldier al pienso ¿ustedes no les gustaría saber que el pienso de aves o de me parece que son ovejas tiene insectos? a mí me gustaría saberlo entonces tenemos aquí un problema de desinformación de problemas de desabastecimiento de productos o sea nos estamos comiendo globalmente el krill para hacer complementos alimenticios que son malos no 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 yo estoy diciendo que quiero información y en eso también estoy que lo habéis apuntado aquí no hace mucho el etiquetado ¿qué etiquetado tienen los complementos alimenticios? pues miren ustedes tienen dos tipos de etiquetado en grande el valor nutricional de referencia claro ese es tan grande ese lo lee todo el mundo y el 15% de magnesio pues allí está notificado y en una letra muy pequeña que yo cuando voy con productos a clase me tengo que poner las gafas y una lupa está el listado de ingredientes y en este listado de ingredientes está el kit de la cuestión de que sean saludables no es lo mismo un magnesio en forma de gluconato no es lo mismo un magnesio en forma de carbonato y además el magnesio es como el guadiana que aparece y desaparece cuando tenemos publicidad otro de los temas recurrentes sobre complementos a base de magnesio porque nos dicen que va bien para los huesos para la musculatura para todo la gente compra magnesio ¿qué magnesio compran? Información Información biodisponibilidad y les voy a decir si toman mucho magnesio van a bloquear calcio hierro y zinc necesitamos información pero necesitamos verter esa información hacerla fácil es lo mismo lo que estabas comentando Marta es hacerlo fácil y a veces es muy difícil entender todo esto y por qué nos complicamos la vida pues no sé sería pues es es necesario no sé claro son alimentos ¿qué control específico podemos dar a esos alimentos? ¿quién se tiene que encargar? pues se crean mitos se pueden creer falsas concepciones sobre un producto entonces pues todo esto está en nuestra cesta a veces encarecemos la cesta de la compra a mí me da mucha pena personas mayores que se compran una leche con omega 3 y no les va a hacer nada porque el tipo de ácido graso no 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 es de los interesantes entonces esto encarece la lista de la compra y ya la tenemos muy encarecida y el otro día me lo estaba mirando y pensaba que para una persona con una media pensión le va a costar muchísimo entonces bueno tenemos todos estos campos que no digo que los que los complementos pero se tendrían que controlar no sé qué opina la EPSA y así le lanzo a a Marta ya una pregunta ¿no? así interaccionamos bueno pues muchísimas gracias no se me oye muchas gracias muy interesantes todas las ponencias y a mí lo que me gustaría es ahora estableciéramos una ronda de intervenciones o de alusiones o de opiniones sobre la mesa de lo que habéis dicho quien se anima quien empieza antes de pasar a los retos Fernando sí bueno yo creo más que por alusiones porque se habla del consumidor en todo momento y eso me gusta porque se pone el foco en el consumidor yo soy el primero que he dicho que para salir de esto o de alguna manera para dar marcha atrás en todo el tema del cambio climático para evitar esos datos sobrepeso y obesidad hay que cambiar los hábitos de los consumidores por lo tanto hemos entonado el mea culpa Marta ha hablado de la responsabilidad del consumidor y estoy súper de acuerdo en esa responsabilidad del consumidor y que no nos tienen que dar todo hecho así que nosotros podemos resolver una parte muy importante de esos problemas pero simplemente os pongo un ejemplo nosotros a principio de este año hicimos un sondeo entre 500 niños niñas y jóvenes sobre el uso de las redes sociales niñas y niños de 10 años tienen perfil en más de dos redes sociales algunas de ellas donde obviamente no deberían por la edad entran todos los días en esas redes sociales pero no interactúan es decir ellas no envían fotos en un porcentaje altísimo con 10 años 11 años no cuentan cosas y no se dedican en un 80% a escuchar a escuchar a quién y a escuchar qué por eso estamos ahora iniciando una acción que es una investigación sobre la incidencia de las redes sociales en los hábitos alimenticios quién está marcando pautas por lo tanto es verdad que el consumidor tiene una responsabilidad pero al consumidor le van cambiando las herramientas cada vez necesita unas herramientas diferentes ahora tenemos que intentar centrarnos en ese público que es el público infantojuvenil donde está recibiendo una información que está modificando sus hábitos y precisamente no hacia hábitos demasiado buenos por eso he dicho yo que para resolver todo esto ni puede el ministerio solo ni pueden las empresas solo ni podemos los ciudadanos solos ni obviamente las universidades con solas tiene que ser un trabajo de manera conjunta entonces sí que si trabajamos conjuntamente sí que podremos empezar a hablar de herramientas que le den esa responsabilidad al consumidor que encontremos un consumidor mucho más proactivo en la defensa o en la protección de su salud gracias claro Luis adelante gracias muchas gracias si pudiera retocar el tema de los complementos alimenticios suplementos alimenticios complementos al final hacemos la traducción si un poco perdonadme si a veces no encuentro la palabra justa porque mi trabajo se desarrolla completamente en inglés entonces a veces mi cabeza no no encuentra la palabra justa en castellano en español pues solo comentar que sí desde luego el marco europeo ofrece diferentes responsabilidades algunas a nivel europeo otras a nivel de estado miembro lo que creo que es importante en base a lo que comentas es la vertiente científica en el sentido que cualquier tipo de consejo de información a la que accede al consumidor tiene que estar basado en evidencia científica y a veces incluso si me permites no motivar al consumidor a que tome decisiones por su cuenta con respecto a qué tipo de complementos alimenticios tengo que consumir o no yo creo que eso está en una línea muy fina entre lo que es a veces un alimento y una automedicación casi y el tema de las de la personalización de la nutrición es un área bastante compleja y ha habido avances en investigación pero hay conceptos básicos como este en el cual todavía la sociedad no tiene las herramientas adecuadas el tema del etiquetado desde luego es una oportunidad y puede ser que la estrategia de la granja a la mesa ofrezca en ese sentido otras oportunidades yo querría también comentar el aspecto de las guías dietéticas de los estados miembros que al final de algún modo tenemos que ser concepulentes en el marco de la Unión Europea que existen pues diferentes situaciones dietéticas en diferentes estados diferente tipo de acceso a diferentes tipos de productos entonces el definir una dieta única a nivel europeo es desde luego un reto y probablemente existan oportunidades más para definir en base a la ciencia cuáles son los elementos a nivel de alimento en concreto que aportan las calidades nutritivas que son necesarias en una dieta equilibrada y saludable y a lo mejor también reflexionar un poco y no sé si hay datos de cuánto siguen los consumidores las dietas nacionales sea información al respecto seguramente a nuestro nivel hay mucho conocimiento al respecto pero probablemente a nivel de consumidor medio a nivel de ciudadano de la calle pues el conocimiento de cuál es una dieta saludable es confusa porque pues se les habla no sólo ya de dietas para perder peso o no pero se les habla de la dieta mediterránea o otro tipo de dietas y hay la evidencia científica sobre qué es importante y qué es basado en ciencia para poder desarrollar dietas yo creo que es fundamental también para conectar un poco con el tema de la información al consumidor en el contexto de comunicación de riesgos es muy interesante lo que anunciaba Marta dentro del contexto del reglamento de la transparencia donde se incluye una propuesta en la que la comisión colaborando con la EFSA está empezando a trabajar por lo cual hay un objetivo de desarrollar un marco un plan general de comunicación de riesgos a nivel europeo no tiene fecha en la legislación de la transparencia pero es algo que desde luego va a ofrecer oportunidades sobre todo a nivel de riesgos para el consumidor para mejorar la comunicación entre los diferentes actores y seguramente pues ser aún más proactivo en aproximarse al consumidor en ese sentido gracias muchas gracias Fernando no sé si nos quieres muchas gracias la verdad es que es un debate muy interesante el consumidor en realidad desde mi punto de vista la verdad es que se enfrenta a un desafío muy grande en el momento de hacer su acción de compra porque efectivamente en el etiquetado está confluyendo va a empezar a confluir todo es decir desde el etiquetado nutricional desde el etiquetado ahora seguramente que iremos hacia el etiquetado de sostenibilidad donde empiezan a encontrar digamos más elementos en relación de cómo se producen o se obtienen los productos del bienestar animal o también las cuestiones que son puramente comerciales es decir el etiquetado que también incide sobre cómo el operador que está detrás de ese producto pues intenta posicionar mejor el producto en el mercado lógicamente que en el momento de la compra el consumidor digamos reúna toda la información necesaria para emitir un juicio sobre ese alimento la verdad es que es muy difícil es decir yo para cosas muy simples del etiquetado del que existe ahora yo me doy cuenta de que nosotros los que seguramente que estamos sentados en este lado de la mesa no somos observadores objetivos es decir porque casi que no sabemos bastantes cosas de lo que viene en el etiquetado sin embargo pensar que una persona o un consumidor consumidor a medio pueda estar al alcance incluso de las denominaciones de producto que son quizás las más sencillas pues es tremendamente difícil por tanto creo que lógicamente el consumidor cuando vaya al lugar de consumo tiene que estar educado es decir tiene que tener una educación en el consumo en que es una dieta sostenible en cómo es la mejor manera de alimentarse porque si no en el momento que vaya allí va a ser muy difícil que todo sea capaz de deducirlo de la etiqueta aunque pongamos estas off-labeling que estamos pensando ahora que es que vayamos con un móvil y el móvil nos dé más información adicional desde luego que toda la información debe estar soportada por el conocimiento científico está claro y tenemos que apoyar que sea así y que desde luego organismos como como AESANC como EFSA pues lógicamente tienen una labor imprescindible en esa materia pero desde luego tenemos que ser capaces también de hacer llegar la información al consumidor para que en el momento que se enfrente al etiquetado sea capaz de interpretarlo porque desde luego yo no me siento capaz de interpretarlo y por tanto pues veo que lógicamente pues que no creo que tampoco sea yo ciudadano medio pero desde luego si a mí me cuesta pues a muchas otras personas también le costará por tanto tenemos que hacer una labor muy importante de educación de información de información precisamente para que los valores que queremos que lleguen al consumidor lleguen y se pueda enfrentar en ese momento de comprar lógicamente con la mayor información posible para interpretar el acto que está haciendo en ese momento sí adelante bien al hilo de lo que se ha comentado bueno que estoy muy de acuerdo con lo que se ha con lo que se ha dicho desde luego no es fácil la tarea que tenemos como consumidores y más que nos viene ahora mismo estamos en un entorno de mucha información nos va a venir mucha información en las etiquetas y hay también muchos cambios en envases y demás que sin duda yo creo que es verdaderamente importante pues incidir en esa labor de formación información y comunicación lo máximo posible a los consumidores porque desde luego no es fácil bueno pues tener ese conocimiento de todo lo que nos llega y por supuesto también incidir en la base científica que todo esto tiene que tener y en el papel tan importante pues de organismos científicos como el comité científico y por supuesto la EPSA también nos quedan cinco minutos yo no sé si alguien de la mesa del público quiere hacer alguna pregunta o si no les daríamos como hicimos esta mañana un último minuto para hablar de los retos bueno yo no sé Marta no intervino no sé si Marta quieres si me permite si saber gracias es difícil de estar así con la pantalla no yo quería solo que se han tocado temas muy interesantes el tema de los suplementos alimentarios es muy importante y el consumidor no está bien informado como ha dicho muy bien Magda es verdad en la Unión Europea los suplementos alimentarios están reglamentados como alimentos y hay una legislación armonizada que regula las vitaminas las minerales y las sustancias utilizadas como fuente de vitaminas y minerales y también los niveles máximos que puede haber también EFSA por ejemplo ha hecho evaluación de riesgo de algunas sustancias utilizadas como ingredientes o los suplementos alimentarios de las que había habido algunas preocupaciones que habían sido formuladas por la Comisión o también por los Estados miembros como especies botánicas de Fedra las catequinas del té verde monacolinas de levaduras del arroz etcétera pero es un tema que mueve mucho dinero y es muy difícil que el consumidor sea consciente que no es bueno en la mayoría de los casos si no está autorizado o no se le ha recomendado un profesional utilizar estos 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 suplementos también quería retomar el tema de las líneas guías para dietas que los diferentes los diferentes estados proponen para sus ciudadanos y yo he estado trabajando con el grupo científico que preparaba la cumbre de sistemas alimentarios y ahí hemos analizado estas líneas guía y hemos visto que la mayoría de ellas los ciudadanos no las siguen si un estado miembro identifica cuáles son las líneas guía que tiene desde un punto de vista de dietas en un estado muy pocos ciudadanos las siguen y en algún caso siguen una o siguen dos y ahí me sorprendió ver que sin embargo en España es el país donde las líneas guía se siguen con mayores digamos hay un número más elevado de recomendaciones que sigue el ciudadano y creo que eran tres o cuatro y destacaba comparando con los otros estados que no las seguían y hay publicaciones científicas que han trabajado en este tema y es muy interesante yo creo también que es porque las recomendaciones dietéticas tienen que estar en línea con la cultura de los países con las diferentes tradiciones de los países y no siempre son así no van a ser las mismas en los Estados Unidos o en México que en España en Grecia o en Alemania son diferentes porque la cultura es diferente y tienen que ser así si queremos que realmente el ciudadano las implemente en su dieta diaria solo decir esto y después también otra vez hacer hincapié en que los planes de educación no siempre contemplan que se están educando también a consumidores y eso es algo que debería ser muy importante incluso en la educación primaria pero la secundaria en el bachillerato y no digamos en la universidad la educación de que estamos educando no solo a personas que van a ser profesionales en el futuro en las áreas en que elijan estudiar o trabajar sino que todo el mundo va a ser consumidor y tenemos también que pensar cómo educamos a este consumidor e introducir en los planes de educación porque después nos damos cuenta que al consumidor le es muy difícil digamos escoger y apartar la información que le llega que no viene de evidencias científicas que a veces en las fake news les cuesta porque nos hemos entre todos olvidado muchas veces de que estamos educando también a consumidores que en el futuro va a tener que tomar decisiones muy importantes y no siempre tienen la información necesaria para levarlas a cabo gracias gracias Marta pues vamos a dar unos minutos finales para que cada uno nos informéis o deis alguna idea de por dónde van los retos de vuestra organización si te parece empezamos por ahí Fernando bueno yo muy muy rápidamente yo me conformaría con dos objetivos dentro de los muchos que tenemos el primero ella de una vez por todas y aquí siguiendo un poco lo que lo que se decía de que ya encontremos en los colegios una asignatura que se llame sostenibilidad que hable de hábitos de salud en la ambientación que hable de reciclado que hable de economía doméstica es decir que hable de temas que yo creo que sí que conformarán ciudadanos o consumidores o usuarios mucho más racionales responsables y críticos con su entorno en segundo lugar la búsqueda de ese consumidor más proactivo en cuanto a la defensa de su salud y la tercera seguir buscando aliados en los objetivos comunes porque obviamente estamos hablando de casi 50 millones de consumidores españoles y desde luego las asociaciones de consumidores necesitamos aliados dentro de las administraciones y las empresas y las universidades por supuesto para intentar potenciar esos retos que forman parte de nuestro día a día gracias bueno pues yo me apuntaría a la trazabilidad que es un nombre clásico de la granja a la mesa y es saber de dónde proceden los alimentos cómo se tratan cómo nos llegan y sobre todo información información por ejemplo la gente no sabe que el valor nutricional de referencia que hay en complementos es un valor comercial no es una recomendación las recomendaciones están aprobadas a finales del 18 si no voy equivocada y la comisión me parece que las publicó a principios del 19 siempre habíamos trabajado con cosas americanas ahora tenemos la oportunidad de trabajar con las cosas europeas por favor utilicemos todos los sistemas que tenemos europeos para esta buena alimentación y sostenibilidad y economía circular que no sé cómo se aplican los alimentos ya me lo diréis los que sois economistas y bueno pues nada 20 años no son nada seguiremos otros 20 más Luis gracias Isabel yo creo que desde mi punto de vista hay dos grandes retos si dentro de los retos de la estrategia de la granja a la mesa que se podían sumarizar por un lado el concepto de solidaridad el concepto de solidaridad donde en diferentes ámbitos desde un punto de vista de solidaridad social para asegurarse de que aquellos sectores socioeconómicos de la sociedad que necesitan acceder porque es imperativo ya hoy en día a dietas más saludables sean capaces de hacerlo y esto y esto conlleva también una solidaridad económica en los modelos económicos como se distribuyen los presupuestos para las diferentes líneas para asegurarse de que los actores ya no solo los consumidores pero incluso a nivel de la cadena pues tengan la capacidad de afrontar los retos debido a los cambios que se proponen dentro del marco del sistema alimentario y tercero a lo mejor dentro de solidaridad la solidaridad tecnológica de la innovación el ver cómo seremos capaces de estimular aquella innovación que puede ser no solamente tecnológica esta mañana se habló también de innovación social pero puede que también innovación económica para crear soluciones y por otro lado la segunda yo creo que es el aspecto global el aspecto global de la sostenibilidad es algo que no está en manos de la Unión Europea de la comisión de los estados miembros sino que está en manos de todos y dentro de ahí hay ya acciones que se están poniendo en marcha y ya discusiones a nivel bilateral dentro de los programas bilaterales entre la Unión Europea y sus estados miembros y terceros países y hay discusiones a nivel de como la cumbre de sistemas alimentarios que mencionó Marta y es a través de esto como tenemos que buscar pues que el esfuerzo que se va a hacer en Europa y por el cual quiere liderar esta transición de algún modo contamine si puedo usar esta palabra en un contexto de inocuidad contamine a terceros países y a los ciudadanos de estos países gracias bien gracias muchas gracias muy interesante también Fernando si muchas gracias Isabel muy breve para alguien que cumple 20 años como la agencia y que lógicamente durante este recorrido pues ha ganado mucho en experiencia pues que consolide que consolide su conocimiento que consolide el conocimiento científico y que se consolide y se bueno pues se erija como una referencia en el ámbito nacional pero también en el ámbito europeo internacional eso sería como primer reto y segundo reto sería que la labor de información al consumidor pues lógicamente pues que la proyecte todavía más porque el consumidor es alguien que está muy ocupado es decir y que tiene muchas preocupaciones en su vida y que lógicamente pues saber de todo es muy difícil y por tanto de algo tan complicado como la alimentación pues que mejor que una agencia de seguridad alimentaria para informar al consumidor y para que tenga una ayuda a la hora de poder decidir gracias gracias a ti Eidoia pues después de de estos 20 años yo creo que un reto importante para para la agencia también es tener ese papel como como he dicho antes de de coordinador de las diferentes políticas que nos llegan y diferentes iniciativas por muchas vías y muchas de ellas absolutamente relacionadas con la salud y la seguridad alimentaria y la información al consumidor entonces yo creo que eso es un un reto importante para la agencia porque no es tarea fácil y por supuesto al hilo de lo que hemos comentado yo creo que todos de de la desinformación y de la importancia de de mejorar la comunicación o sea de que los consumidores que todos nosotros tengamos un un referente en información pues yo creo que quien mejor referente para para esa comunicación cuando no sabemos dónde mirar o dónde buscar o diferentes redes sociales o influencers o tal quien mejor referente de comunicación que la que la propia que la propia ESAN yo creo que eso pues son dos dos retos importantes para para la ESAN y bueno nosotros como organizaciones pues trataremos de iremos avanzando hacia esa transición a la alimentación sostenible saludable y adaptándonos a toda esta normativa y y retos que tenemos en los próximos años pues sobre todo para poder ofrecer a todos los consumidores pues alimentos accesibles de forma accesible saludable sostenibles y y en la medida lo posible contribuir por nuestra parte a a a mejorar la la información de de los consumidores y si pedimos pues eso esa coherencia y esa coordinación de las políticas de las administraciones europeas y nacionales para para el bien de todos ciudadanos y y empresas también muchas gracias y ya Marta concluyes tú con tus ideas y muchas gracias Isabel y yo para mí lo que quería poner otra vez de relevante es la cooperación la cooperación excelente con la agencia espero que podamos seguir contando con vosotros porque sólo trabajando juntos vamos a poder a tratar los retos que nos presentan de sostenibilidad va a haber a ver momentos que vamos a tener que tomar decisiones difíciles porque la sostenibilidad puede tener un precio a ver cómo equilibramos los riesgos y los beneficios de diferentes decisiones que vamos a tener que tomar pero eso sólo podemos hacer trabajando en red trabajando juntos compartiendo datos compartiendo metodologías y para mí también lo que es muy importante y quería hacer hincapié es en el concepto de que hay una sola salud la salud de los animales la salud de las personas y la salud del medio ambiente están relacionadas y ahí no es sólo la responsabilidad de un ministerio de una organización sino que es de todos conjuntamente y sólo trabajando juntos trabajando en áreas de interdisciplinar trabajando con diferentes disciplinas con diferentes modos de ver las cosas vamos a poder asumir los retos que el futuro nos presenta y que los tenemos ya aquí delante de nosotros muchas gracias y espero seguir trabajando y colaborando con vosotros muchas gracias Marta y ya te aseguramos desde aquí que seguiremos trabajando nosotras nos sentimos también muy orgullosas de esta colaboración con las autoridades europeas bueno nos estamos pasando un poco de tiempo y ahora ya vendrían la clausura de las jornadas no puede estar el presidente en este momento aquí porque tenía una reunión urgente por lo cuanto se tuvo que ir antes de acabar la primera sesión no estamos muchos en la sala pero está mucha gente siguiéndonos online eso es bueno porque yo creo que desde primera hora de la mañana despertamos el interés de mucha gente que sigue conectada ahora voy a intentar hacer un resumen muy breve de las dos mesas porque yo creo que también es tarde te tienes que ir bueno muchísimas gracias yo creo que una de las ideas una de las ideas que surgió en esta mesa pero que yo creo que también la traemos de la información de la mañana es que como decía Fernando Moner hay mucha dosis de información pero también hay mucha dosis de desinformación esta mañana en la mesa de nutrición recogemos información algunas notas como por ejemplo decía Pilar que la opción más saludable tenemos que conseguir que sea también la más fácil para todas las familias y para ello hay que trabajar en red nos hacíamos eco de los trabajos que está haciendo el alto comisionado para la pobreza infantil con esa idea tan terrible de que la pobreza y que ya sabíamos que la pobreza se hereda hagamos que deje de ser así que deje de ser la pobreza una herencia que que no haya más pobreza infantil y con eso podamos luchar también contra la obesidad infantil aconsejaban desde las asociaciones de padres y madres de alumnos que la alimentación forme parte de ese currículum educativo y como decía también Valencia la generalitat que la hora del almuerzo forme parte también de la de la hora educativa es decir que hay un compromiso por parte del sistema educativo pero también por parte de padres y madres y también de los alumnos de aprender que ahí también hay que educar y hay que educar a comer y hay que educar a producir y hay que educar a ser sostenibles y ya un resumen de esta última mesa yo creo que decíamos los retos que tenemos para la seguridad alimentaria tras la pandemia y todos todas vosotros hablasteis de información e información y de consumidores con lo cual yo creo que ese es el gran reto que se nos presenta por delante como comunicar de la manera más eficiente para que nosotras y nosotros como consumidores tengamos todas las herramientas para hacer nuestras esas dietas saludables y sostenibles hablamos de etiquetado hablamos de información hablamos de investigación hablamos de criterios mínimos para una compra pública hablamos de aspectos también no solo de los consumidores sino también del bienestar animal hablamos de necesidad de encuestas para tener más información y conocer así las nuevas tendencias muy importante yo creo que salió en el comentario de bastantes que quede claro la información sobre la fecha de caducidad y de consumo preferente y yo creo que también alguien sacó el tema y el reto de definir una dieta única y como decía Marta las recomendaciones dietéticas en línea con la cultura de los países es decir no solo única o sea única en el sentido de que sepamos exactamente que tenemos que comer pero cada uno dentro de nuestra cultura aprovechemos lo que tenemos cerca esos alimentos de proximidad esos alimentos frescos que es a donde tenemos que ir si queremos entre todos luchar contra el cambio climático y contra la situación que tenemos hoy en día no voy a repetir yo los retos que acaban de nombrar los compañeros a mí me resultaron todos muy interesantes así que simplemente ya daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando y las gracias muy especiales a todos los ponentes a los que os habéis trasladado y a los que sois de aquí por haber compartido con nosotros este día que como decíamos el otro día pues son las dos primeras jornadas que tenemos presenciales después de la pandemia esperemos que podamos seguir realizándolas así a partir de ahora y yo cuento que aunque yo no estaría aquí tampoco esta agencia tenga por delante no 20 años más sino todos los que hagan falta para poder garantizar esa alimentación saludable y sostenible a toda la ciudadanía muchísimas gracias y un aplauso para todos para el trabajo realizado gracias gracias aplausos